i a hello 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 oh my god good evening good evening welcome ah muchas gracias miren que bien bueno gracias gracias que se conectaron vamos a continuar porque ya ya estamos como corriendo estamos acá ay no 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 estamos acá verdad estamos acá y ahora sí el resumen de la información que vamos a vamos a colocar el número completo de la orden de inicio, ahí es importante que usted la, porque no pueden ir doble espacios, tiene que ir los guiones tiene que ir la pleca, y no vaya un mero, no, solo los eso es lo que se necesita acá solo los números, y este que voy a poner estos números, te lo digo porque, pues alguna otra es un ejemplo la que vamos a utilizar es la que usted tiene en el grupo de WhatsApp que es el que les acabo de compartir que es el 28637-7049-0046 pleca 2022, solo el número el grupo de números con guiones, con pleca, copie y pegue, vieron en el video que es copiar, pegar me indican si ya lo pudieron dígame no le escucho dígame esos perritos dígame pero no aquí, pero no aquí no, es de copiar y pegar es de copiar y pegar, si porque yo ya lo tengo si usted lo dijiste es fácil que se le vaya un dedo de lado y nos ponemos otro ya lo hice así, copiar y pegar gracias, gracias es así como lo vamos a en el grupo está en el grupo está en el grupo está en el enlace ok, bueno avanzamos entonces estamos todos con la orden de inicio les repito no hay que escribir las palabras orden de inicio número eso no se pone solo es el bloque de números lo que vamos a colocar inicia con el 28637 correcto perfecto eso sí es correcto es correcto vale nombre completo a ver nombre completo fíjese bien le voy a explicar algo el correo se les ha enviado con la información tal cual usted está registrado ante el INSA entonces el nombre tal cual aparece en el correo es el que usted va a colocar acá ok le aparecen dos nombres dos apellidos así los tiene que colocar con la ortografía que está en el correo así lo tiene que colocar porque así se inscribió ante el INSA ok entonces estamos de esa manera copie y pegue en el video ahí nos decían copiar pegar o sea que un acento podría afectar exactamente es así en el video en el video mi apellido no lleva la tilde pero así tuve que copiar pegar porque así estaba inscrita ante el INSA ok el A es el mismo caso que sí 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 ok y luego el correo electrónico es el mismo caso usted puede tener 15 correos electrónicos pero usted va a colocar el que está en la notificación que recibió porque porque con ese se ha inscrito ante el INSA con ese correo le aparecen sus minutos reportados cada día entonces si usted pone aquí y perdone Juan José que sigo con usted ejemplo si usted pone aquí juanjose arroba gmail y si usted se inscribió con JJ Herrera entonces no coincide ¿verdad? tiene que ser con el que usted se inscribió y el que usted se inscribió es el que le aparece en la notificación Karen tiene una consulta aquí en lo que usted no copió en el chat el nombre del curso está entre comillas sí pero no hemos llegado ahí entre comillas sí pero no hemos llegado no 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 teacher teacher la ocho tal cual tal cual está ahí tal cual está ahí sí ok hola hola dígame este el orden de inicio dijo ¿verdad? de la primera es el 28 el número exactamente es pero para dígame pero para sacarlo de aquí no sé cómo hacer porque como estoy en mi teléfono va entonces lo va a tener que digitar con un inmenso cuidado y al resto de compañeros les pido paciencia porque necesito que esto se vaya sin error a ver ok ok hablando Tania ¿verdad? Tania me está hablando ¿verdad? no Guadalupe creo Guadalupe perdón Guadalupe 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 yo me metí desde mi correo en el teléfono y ahí se puede copiar ahí mismo le trae y así lo estoy trasladando hasta el chat muchas gracias igual muchas gracias en el teléfono estoy mejor al del correo porque lo puedo copiar copiar y pegar solo puedo copiar números ajá muy bien en cambio por WhatsApp es difícil sí tiene que copiar todo el mensaje ok Guadalupe podemos hacer eso puede entrar a su correo para copiar y pegar la orden de inicio ok ok ahorita me voy a mi sí a su correo desde el teléfono para copiar y pegar recuerde que no tiene que incluir las palabras orden de inicio ni la palabra número ni los dos puntos únicamente el bloque de números es lo único que se va a poner y que no vayan doble espacios que los guiones sean guiones medios no son guiones bajos tal cual está ahí el nombre del curso lo escribimos con bueno lo copiamos con comida sí pero espérame tantito ya vamos a llegar guadalupe me confirma cuando cuando me confirma por favor cuando lo haya podido copiar y pegar todos tenemos que enviarlo al mismo momento si no me vayan a enviar nada todavía no 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 ok guadalupe ahorita estoy entrando a orden de satisfacción muy bien ok este me está acá luego de eso no sé si me aparecen los números ay aquí está sí ahí está solo que de aquí si lo tendría que trasladar al whatsapp verdad lo tendría que trasladar a la encuesta al formato de la encuesta ajá ajá donde tengo la encuesta sería hasta 2022 exactamente sí desde 28 hasta el 22 de 2022 ese grupo de números tal cual está ahí lo copia vale tengo una duda cuando a mí me escribieron lo hizo recursos humanos sí entonces el correo que me pusieron para la inscripción es el correo de la institución el personal pero de la institución y ese solo lo tengo registrado en mi máquina entonces tengo duda si me registraron con mi nombre y apellido en todo caso lo pongo completo mi nombre completo a ver permítame quien me está hablando en este momento Diego Orellana Diego ok Diego Nicolás Pimentel Orellana entonces lo pongo completo y luego su correo a ver su correo es diego.pimentel arroba ese es el correo con el que está registrado sí la terminación usted la conoce ¿verdad? vale Guadalupe ¿pudimos? sí va ok le ha quedado solo el bloque de números ¿verdad? nada de sí va ok muy bien vamos entonces seguimos el número de celular es la misma historia que el correo electrónico usted coloca el que le aparece en la notificación porque con ese lo han registrado a usted sería donde dice nombre completo pone el nombre tal cual está en el correo que usted recibió su nombre y el correo que recibió el que acaba de abrir para poder copiar la orden de inicio lo recibimos el 20 de mayo nos lo enviaron ok 20 de mayo ese que acaba de abrir Guadalupe para copiar de ahí su orden de inicio ya hice el cartón ahí están los datos como estamos registrados nosotros en el curso si pudimos Guadalupe ok sería ok mi nombre verdad si lo mismo con el correo electrónico con la dirección de correo electrónico es la que aparece ahí y su número de celular luego en la número cinco cada quien coloca femenino masculino asegúrense que quede marcado verdad que no solo le den así suavecito y de repente no se marca porque no los va a dejar pasar al final porque todos son campos requeridos estamos bien Guadalupe si ahorita voy por el correo ok guadalupe nos confirma ok me está costando un poquito como primera vez que hago esto ok ya está en el número de celular ahorita ahora voy a copiar este el 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 correo luego voy a mi número de celular ok 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 ven venga así decía ana nos confirma Guadalupe ok ahorita voy por número de teléfono el número de teléfono no lleva guión o sea va corrido todo lo exacto así como se lo han puesto en la notificación va corrido ok ahorita voy por ya va por sexo departamento no permítame espérenos espérenos ya terminó el sexo ahorita vamos a avanzar juntos estamos acá en de par esta flechita y usted va a seleccionar cuál es el departamento donde vive actualmente despliega y selección ok ahora en el número usted lo va a escribir lo va a digitar el municipio ya no es el departamento ya usted sabe verdad si el departamento es la libertad y el municipio puede ser santa tecla vamos a ocuparlo acá ahora importante en el número ocho empresa donde trabaja lo va a tomar del correo porque razón porque si usted trabaja para almacenes bomba usted no va a escribir almacenes bomba usted va a escribir el nombre de la razón social al mapa esa verdad si usted trabaja para la unicomer la razón social y la razón social se le ha especificado a usted en la notificación que recibió entonces por favor copie y pegue ok estamos bien hasta aquí en municipio teacher es de japa verdad no es dirección solo es el municipio es donde yo vivo va va perfecto va ahora entre al mismo correo guadalupe y copie el nombre de su empresa tal como aparece en la notificación ok todos los demás estamos bien con la empresa donde se trabaja donde trabaja lo toman del correo por favor lo toman del correo vamos a ver estamos bien guadalupe ya lo puedo copiar y pegar no encuentro el nombre ahorita no ahorita ahorita ok porque ese es el que tengo aquí si en el número 9 el nombre del proveedor es decir nosotros ahora bien usted y va a buscar aquí baja con esta y comercial lo que les acabo de explicar de su empresa y nuestra razón social va a marcar aquí no me vaya a marcar otro centro de formación porque usted ha estado con asegúrese de que marque el correcto porque a veces se le puede ir la flechita arriba abajo y va a estar equivocado verdad y mañana le vamos a estar llamando a ver vamos con Hugo primero Diego quiere hablar ok Diego si yo tengo entonces siempre una duda porque no sé como no me caen los correos no tengo el correo acá no sé si aparece Edito no le entiendo mucho a Diego él no recibió el correo según lo que dice no recibió el correo para poder hacer llenar esta encuesta creo que si lo recibió pero con el correo de su trabajo ok necesita el nombre de la empresa si la razón social con la que se con la que estoy inscrito caja de crédito de santiago nonualco así nomás ok perfecto ok muy bien Guadalupe ya avanzó hola ya avanzó vamos vamos al día hola hola ya está nombre del curso acá está mire inglés principiante módulo 1 cópialo tal cual está en el correo si en el correo está con comillas póngale la copia loco no me le vaya a escribir básico 1 así como está ok este nombre del proveedor con el que que me capacité va a desplegar aquí me pareció la presentación en la encuesta va a desplegar no a ver abra a caje aquí hasta que encuentre aquí inicia de se ve le da clic para que esto le aparezca acá arriba si no se encontró vaya vaya permítame permítame vaya me guadalupe guadalupe vaya luego me voy y me dijo inglés aquí mire abre aquí está esta esta caja de opciones usted pueda bajar tiene que bajar para que no se cuente busque inglés aquí estamos hola hay una flechita en esa flechita ahí van a desplegar varios nombres bajemos bajemos y el y busquemos la empresa que dice inglés corporativo y está en paréntesis regal internacional que sea de se ve gracias ok entonces sería inglés corporativo internacional s a de se ve muy bien ya lo marco permítame teacher que esta señal si me está fallando voy a inglés corporativo regal internacional s a de se ve ese es ya ese es márquelo por favor ya va ahora en el número 10 nombre del curso ajá usted lo copia desde el correo inglés principiante módulo ok ahorita nada más eso si nada más eso ok vamos al número 11 aquí hay tres preguntas en una valore los siguientes aspectos relativos al curso usted solo va a seleccionar la seleccionar una de los uno de los cuatro de los cinco criterios insuficiente deficiente aceptable bueno o excelente solo uno va a marcar pregunta uno cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso verdad cómo hemos distribuido el tiempo en estas en estas 20 sesiones usted marca siguiente pregunta qué opina del contenido y la estructura del curso los temas que hemos incluido que hemos practicado y cómo ha sido estructurado cómo va el orden en el que se ha desarrollado el curso marca una de las cinco opciones luego sería qué opina de las de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso que hemos compartido pantalla que hemos escuchado audios que hemos trabajado en grupos pequeños todas esas son las opciones de herramientas tecnológicas que hemos utilizado que hemos ocupado el chat todas esas herramientas los likes verdad las las reacciones que hemos utilizado qué opina de del uso de esas herramientas marca una de ellas ya que marcamos aquí nos vamos a la fe usted abre el calendario abre el calendario porque la fecha de inicio es el 27 de abril una vez se le despliega el calendario se viene para retroceder a abril y usted marca el 27 de abril una vez usted lo pero usted no lo digita usted lo marca desde el calendario hay lo mismo en la fecha que finaliza el curso que es ahora este día estamos terminando entonces se abre el calendario y aquí marca y ya le va a quedar ahí la fecha en que estamos terminando si estamos bien todos tengo problemas ahorita este quiero copiar esto del inglés del inglés principiante y todo se me marca el módulo el módulo si todo se me marca y si agrandas en la pantalla en tu celular para poder tener una mayor facilidad de marcar solamente el nombre con las comillas vamos a convertir car el teléfono y amplía la pantalla y ahí copias cabal que dar más opción de copiarlo correctamente ok ahorita ahorita lo voy a copiar ay no qué le pasó no sé qué pasó desde todas las respuestas me salen sin respuesta hagamos una cosa guadalupe este voy a continuar con la encuesta y al final de la clase me hace el favor y se queda conmigo en los 10 minutos del final y hacemos la encuesta a usted y yo juntas para que podamos ir así que no se sienta usted tan presionada de que tenemos que ir un poquito más rápido le parece sí porque sí tengo mucho problema con esto pero no se me vaya a salir oye se me queda conmigo 14 es lo que hablamos al inicio cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso la satisfacción no se refiere a que no soy satisfecho porque hay que tener encendida la cámara o no soy satisfecho porque yo tuve que faltar o no estoy satisfecho porque el manual tal cosa sino que es lo que usted ha recibido de su facilitador del equipo administrativo de inglés corporativo y del equipo de soporte técnico así se resume satisfecho y satisfecho y lo que se les mencionaba en el mensaje lo que la compañera le mencionaba en el mensaje simplemente es que nosotros comprendemos pero usted tiene la libertad de poner satisfecho o insatisfecho no le decimos nosotros qué poner solo que sí comprendemos que si usted está insatisfecho pues no procedería la inscripción porque no tendría sentido si no le parece si no le ha parecido pues generar otra inscripción es el mensaje que se quería transmitir únicamente de verdad a veces cuando se lee se lee como muy muy directo pero es eso que nosotros comprendemos y usted tiene ahí la opción de poner cualquiera de las dos la que a usted le parezca mejor ahora en la número 15 si usted quiere menciona otros cursos que sean de su interés de cualquier otro tema esto les sirve al insaford para pues para ellos considerar verdad en sus en sus considerar los programas que van a van a implementar ahora en los comentarios si usted tiene algún comentario adicional usted lo puede digitar verdad usted pues este instrumento es para que usted pueda expresarse el insaford esto no lo leemos nosotros teacher mande la quince y la dieciséis son opcionales si son opcionales no le no le marcha asterisco eso no no son campos requeridos son opcionales ok ok me confirman si ya todos hemos llegado hasta acá si ya estamos si no tenemos dudas ya estamos bien hasta acá si ok muy bien enviar acá le va a aparecer esito que tome la captura de pantalla y esto necesito que estén listos porque en cuanto le dé enviar le va a aparecer a la captura usted me lo manda al grupo que tenemos de whatsapp pero necesito que por favor mire recibir de juan jose esto mire con su nombre abajo juan civil luego de hubo esto mire su captura mi nombre entonces eso es lo que yo voy a recibir en el grupo de whatsapp que tengo y luego me lo envía al grupo de whatsapp y aquí es donde yo tengo que tener las capturas de ustedes identificadas con su nombre estamos hasta ahí sí estoy esperando en mi teléfono las capturas no me ha caído no es que no se puede por favor diga le puedo tomar foto así con el teléfono en la pantalla de mi compu no mejor es decir tiene como le tomo screenshot en la compu en la parte superior derecha perdón este realmente es obligación que uno la tome porque yo la manté pero no le tomé captura sí porque es un respaldo que necesitamos fíjese y ya le desapareció y me vuelve a tirar que la haga no 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 ya no la puede hacer de nuevo le vende la captura pero sí ya la hice o sea creo que la dicen de que todo solo que simplemente estaba oyendo vaya y le di enviar ahorita que no vamos a ver sí pero no nos la podemos repetir solo es una vez vale vamos a ver yo mañana voy a reportar el caso suyo Giovanni tiene en la parte en las teclas que están por los números en la parte superior puede puede aparecerle una tecla que aquí se la voy a poner puede ser esta a ver puede ser esta se la pongo en el grupo Giovanni se la oprime una vez y ahí ya le puede dar pegar en el whatsapp le aparece esta tecla a usted Giovanni sí sí ok solamente le da ahí y luego la pega ah ok vamos a ver uno dos tres solo tres capturas tengo señores necesito las demás por favor cuatro teacher dígame teacher yo voy a tomar una foto porque tengo una máquina en la máquina no se puede hacer captura en la máquina en la máquina tengo una no puedo hacerlo le voy a tomar una imagen mejor y se la mando por whatsapp ok teacher me apareció en la ventana del navegador ay buenísimo 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 y Hugo no puede hacer un recorte no puede tomar un recorte desde la máquina tiene la herramienta recorte la tijerita es que tengo una Mac y esta no he hecho ninguna vez ok mándemela así como usted dice pues ok tengo cinco nada más señores tengo cinco para hacer en Mac si no me equivoco es shift comando tres oiga comando tres y si no y si no te funciona con tres va con cuatro gracias gracias muy bien dos tres cuatro cinco seis tengo nada más siete muy bien ser ahí siete disculpe teacher me sale para enviar pero como en forma de documento se la voy a enviar y después le envío mi nombre sí sí para ver si sí porque sale como documento de la sí 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 aquí está ocho sí ahí está la captura muy bien y ahí está su nombre muy bien gracias y esta queda grabada en ocho tendría que tendría que estar grabada guardada en en galería de fotos sí ok gracias ocho tengo ocho nada más ya casi ya casi muy bien los adjetivos nos esperan una dos tres cuatro cinco seis siete ocho 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 a ver quién me debe todavía captura me hacen falta cuatro a bien le nueve le debe ya va ok hubo me la mandó en chat directo reenvíemela al grupo por favor ok ya un saludo 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 A ver, ¿quién me falta todavía con la captura? ¿Me faltan cuatro? Una falta, ya va. Creo que me parece actualizado. A ver, lo voy a reenviar. No me parece. Acá. Y le voy a poner acá su nombre. Hugo. Ya la pasé, ya la pasé. Me faltan tres, jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Faltan dos. Ok, gracias, Hugo. Todavía me faltan dos. ¿Quién me falta? Me faltan dos. ¿Quién me falta? ¿Aguadalupe? ¿Aguadalupe y a Abiel? Sí, no. A Guadalupe sí. Ajá. Y a Abiel. Abiel me falta entonces. La de Guadalupe la vamos a hacer al final. ¿Verdad? muy bien, muy bien señores muchas gracias, estábamos en acá las preguntas, ¿verdad? estábamos respondiéndolas ¿cómo íbamos con la respuesta? ¿nos hace falta todavía o ya las teníamos? ¿ya hemos terminado? no, nos hace falta todavía ¿verdad? creo que no terminamos no, no habíamos terminado, vamos a ver lo voy a enviar entonces para que terminemos unos tres minutitos, ¿verdad? ya vamos a a terminar con el estrés de la encuesta y ahorita seguimos ya con la clase muy bien, vamos ay, sí, gracias ya me queda estrés ay, ay, ay vamos Abiel Salomón present thank you Abner Adoni Diego Nicolás present present Hugo Omar, you are here thank you Iris Cristela present José Luis Méndez José Luis Méndez present ok thank you Josué Alejandro present thank you Karen, you are here present yes Natalia Garantino thank you ok Sarai Guadalupe present thank you Tania Sarai present ok Tatiana Gisela Carlos Balmore ahora sí vámonos a practicar tenemos ahí a los break ya teníamos el ejercicio ¿verdad? vamos a irlo a terminar y como tenemos nueva grabación este video va a salir en dos partes porque salimos y volvimos a entrar entonces lo encontrarán en la plataforma pero en dos partes oye vamos a ver Karen ok ya les he invitación please click on join ok ahí vamos ok 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 Gracias. 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 ¿Terminamos? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Es que ya habían iniciado. Muy bien. Ya vienen los demás compañeros. Ya vamos a verificar. Ahorita ya están llegando. Muy bien. Vámonos entonces. Vamos a verificar. A ver cómo estábamos con el ejercicio. Ok. Aquí estamos. Y pudieron haberlo redactado de varias maneras. Es la idea general, ¿verdad? Pero pudieron haberlo redactado de otras maneras. ¿Estamos bien acá? Ugly place. Ugly place. Yes, it's ugly. Yeah, very good. Ok. Places do you want to work and why? Aquí sí. Cada quien pone, ¿verdad? A ver, ¿en cuál de las dos? ¿Cuál escogieron? Mr. Paz. Yes, right? Better. Sounds good. Muy bien, muy bien. Bye. Sí, eso era lo de la encuesta, pero pues ya lo hicimos. Ya pasamos de esto. Bueno, ahorita vamos con página 44. Tenemos, así como tenemos características positivas, tenemos características negativas. La acabamos de ver, ¿verdad? Comfortable es algo positivo. Ugly es algo no, pues no positivo, es negativo. Entonces, tenemos acá, mire. There are comfortable rooms. That's positive. There is a huge place of rest. That's positive. There is an illuminated training room. Illuminated, right? That's positive. There is a narrow reception area. Es angosta, no es tan cómoda, ¿verdad? Es negativo. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. Disgusting es algo feo, que me causa una mala sensación, ¿verdad? Puede ser que muy sucia, muy desordenada. There is a smelly living room. That's negative, ¿verdad? Bye. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Very good. Muy bien. Llegamos a la otra práctica. Muy bien. Exercise five. Complete the sentences using the words provided in the correct verb. Entonces, usted va a crear una oración. Eso es todo. Ahí tiene usted cuál es la característica, cuál es el nombre al cual le va a aplicar la característica, y usted hace la oración, ¿verdad? Ya sea positiva, negativa, usted hace la oración. Bueno, ¿estamos bien acá con la indicación? ¿Sí? Sí. Ok. Va corriendo porque no tenemos mucho tiempo, lo vamos a ir a hacer. Página 44, ejercicio 5, y ya les envié la invitación. Ok. Let's go. Let's click on join. Muy bien. Miro, y los grupos son diferentes, ya se fijaron. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. No me llega aún, Ticha. Ahorita, ahorita. Se la voy a enviar de nuevo. Muy bien. Ahorita. Ya. Listo. Ok. Listo. Te lo pase a mi propio futuro, mi castigo. Gracias. 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 ¿Terminaron? Oh, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido una sesión peculiar. Ha tenido de todo. Emocionante cierre. Vamos a ver aquí rapidísimo. ¿Cómo estamos? Acá, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Acá tengo small gym. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Okay. Okay. There are new training rooms. Yes. That's plural. Cafeterias. Number four. There is a smart band. Number five. There are unpleasant bathrooms. And number six. And number six. There is a tiny cubicle. Yeah. Are we okay so far? Yes. ¿Estamos bien? Yes. Okay. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa en este momento porque necesito, por favor, que todos estemos acá. Ah, miren, permítame. Le voy a proyectar. Aquí vamos. Vamos para la plataforma en este momento. Estamos acá. Sí podemos ver la plataforma. Yes. Va, muy bien. Estamos entonces en este momento, jóvenes, en la pestaña curso. Es acá, pestaña curso. Y en la pestaña curso, tenemos cuatro a todas las tareas. Aquí, realmente, tenemos que irnos en el examen final. Estamos acá. Y es esta parte tres, parte cuatro. En la parte uno, tenemos dos diferentes tipos de versiones. La mejor del inicio. Solo una, ¿verdad? Usted selecciona. Usted baja. Se le piden es que usted le dé orden a esta pregunta. Aquí está el signo de pregunta. Entonces, usted se acuerda que al digitar, tiene que iniciar acá sin dejar doble espacio. Cuidado de no dejar doble espacio in between, en medio de las palabras. Y luego, usted cierra con el signo de activar aquí el botón para que usted pueda dar enviar. Ya envió la primera parte a la parte dos. Y en la parte dos, usted de nuevo va a seleccionar. What time is it? What time does the class start? I had a party preposition. Usted escoge la preposición. Ahí escoge la mejor opción. Luego, se le activa el botón enviar. Usted le da enviar. Y ya terminó este tres. Acá estamos en la parte tres. Y acá usted igual selecciona la mejor respuesta. Mire. No, usted es la misma. Perdón. La dos y la tres están igual, teacher. Están igualitas. Mire, qué suerte. Qué suerte. Qué barbaridad. Bueno, así lo van a hacer. Yo lo voy a reportar mañana, pero ustedes así lo van a hacer. No me van a decir, teacher, me esperé esta mañana porque usted lo iba a reportar. Ustedes así lo van a hacer. Ay, miren a Karen. Ok, parte cuatro. Vamos con, lea los siguientes adjetivos y seleccione. Es positivo, negativo o si es neutro. Que puede ser ambos, ¿verdad? Huge, illuminated, smelly. ¿Se acuerdan? Smelly. Y luego, the new business. His office is sold. He never finds anything. Ok. Luego se le va a activar aquí enviar. ¿Cuándo vamos a hacer este exceso? O sea, en este momento, por favor. Ok, en este momento. Y antes del examen, ¿qué vamos a hacer? Con work. Con work. El uno. ¿Verdad? La última tarea, la número 20. Esa es la que vamos a hacer. Son las únicas dos. Y la existencia. Ahorita, ahorita, ahorita. Y si les pido, por favor, como un favor muy especial, que hagamos las dos tareas en la primera hora. Así es que si les pido, la ponen al día, ¿verdad? Para que no les estemos mañana llamando por teléfono ustedes sus trabajos y el equipo en la oficina llamándoles, llamándoles, pidiéndoles que pongamos al día. Presente. Aviel Salomón. Yo hago Nicolás. Presente. Thank you. Guadalupe Ricardo. Presente. Thank you. Se queda conmigo, Guadalupe. No se me vaya a desconectar, por favor. Ok. Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Thank you, Iris. Thank you very much. Thank you. Jose Luis Méndez. Present. Jocelyn Celene. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Cara Leticia. Thank you. Natalia Carolina. Yeah, she's here. Ok. Rodolfo. Nos falló ahora, Rodolfo. Present. Thank you, Natalia Carolina. Thank you. Ok. Sarai Guadalupe. Thank you. También Sarai. Thank you. Tatiana Gisela. Present. She's here. Carlos Balmore. Of course you are here. Very good. Miren, señores. Les quiero dar las gracias porque este ha sido un módulo wonderful group. ¿Verdad? Así es que muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero encontrármelos próximamente en otro módulo. Bueno, los animo a que sí. No nos detengamos. No nos detengamos. No nos detengamos. Ok. Y los documentos. Ahora estaba revisando en la oficina y hace falta la actualización de planilla que ya sabemos que va para la próxima semana, pero todavía nos faltan un par de documentos para que apartemos los cubos. Así es que les estoy comiendo, por favor. Yo tengo una duda. Dígame, dígame. Disculpe que la interrumpa. ¿Para cuándo está más o menos programado el siguiente módulo? Ay, fíjese que idealmente es para a más tardar el lunes 6, a más tardar, pero dependemos de los documentos, la verdad, dependemos de los documentos. Entonces, por eso es que yo les he estado insistiendo para que no nos vayan a retrasar el inicio, porque al final, pues, ustedes son los que se retrasan con el programa, porque les explico. Así como los feriados no se trabajan, porque INSAFOR, pues, respeta los feriados, hay una buena parte del mes de diciembre que no se trabaja. Entonces, porque es un mes que es bien cargado para ustedes. Entonces, ese espacio a ustedes los retrasa. Entonces, para que podamos ir avanzando, pues, es que ahorita nosotros necesitamos ir como avanzando y acortar la distancia entre módulo y módulo. Así es que les pido, por favor, que nos apoyen, pues, hablando en sus empresas, ¿verdad? Para que nos envíen los documentos pronto y así, pues, poder formar los grupos e inscribir y poder dar inicio. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Thank you very much. Nice meeting you. Nos resta darle las gracias. Tan bella. Por su paciencia, por todo lo que nos ha enseñado en este mes. Un gusto para mí. Muchas gracias. Gracias, teacher. Gracias por todo. Muchas gracias, teacher. Un abrazo. Muchas gracias. Igual, teacher. Esa es nuestra primera teacher, pero para ser la primera, siento que es la mejor. Ay, gracias. Bueno, thank you very much. Tare y examen ahorita, por favor, le voy a llamar. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Gracias, Iris. Muchas gracias por su esfuerzo hoy. Ok. Vamos a ver, Guadalupe. Ok, teacher. Bye, empecemos. Tiene abierto su... Tiene abierto su... Su encuesta. Es el teacher que no sé cuál es el problema. Bueno, la encuesta... Y vamos a empezar. El grupo de WhatsApp. Usted sí está en el grupo de WhatsApp. Ahí se lo voy a estar enviando. Aquí vamos a... Vamos a ver. Tiene el enlace de la encuesta o no lo encuentra. Pero... Porque yo lo que hago es que me meto al... Alí que me... Sí. Ajá. Este... Va dentro del grupo está uno. Sí, pero se lo quiero colocar. Se lo voy a colocar acá. Miren. A ver. Y se lo voy a colocar. Vaya. Estoy poniendo ahorita... Él llega a la encuesta. Me confirma si sí ha podido llegar a la encuesta. ¿Sí pudo llegar? ¿Guadalupe pudo? ¿Sí pudo? ¿Sí pudo llegar a la encuesta? En WhatsApp está dicho. Pudo. Pudo entrar. Permítame. En WhatsApp lo mandó. ¿En qué aplicación? En el grupo de WhatsApp le acabo de poner el enlace para que usted llegue a la encuesta. Ok. Ahorita. Ya pudo llegar a la encuesta. Sí. Ya ahorita me está cargando. Ok. ¿Ya se le abrió? ¿Me confirma? Ya. Ok. Ahora, ahí mismo en el grupo de WhatsApp le estoy dando el número de orden de inicio, que es la primerita pregunta. Ok. Pero como siempre, ¿verdad? La tendría que... Copiar del WhatsApp. Traer de... Del WhatsApp. Se la puse en el WhatsApp. Me cuesta. Ajá. Se la puse en el WhatsApp. Me cuesta. Tendría que ser del correo. Si lo quiere tomar del correo, tómenlo. Ah, ok. Ok. Aquí está. ¿Me confirma, por favor? Ok. Ya está. Ok. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Hacemos la misma dinámica, ¿verdad? Hoy sería el correo electrónico. Sí. 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 Me confirma, por favor. Con el nuevo número de salud. Andan, permiso. Andan, permiso. Me dice por cuál va, por favor. Ok. Voy por las... Siete. Ok. Muy bien. Muy bien. Municipio de residencia. Y luego la empresa. Sí, ahorita. Tengo problemas. No está de un solo. ¿Cómo perdón? No está de un solo, le digo. Normal. Dice que sí. Se cita. No lo voy a tener que escribir así normal. Ahí lo tengo cortado. La empresa necesita. La empresa necesita. La empresa es la que necesita. Sí, teacher. Sí. Aquí está. Ya se la puse en el chat. Ok. Aquí en el chat de acá. Ah, bueno, bueno. Voy a ver. Sí. 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 Sería inglés corporativo, regal, internacional. Pero, ¿en cuál va entonces? ¿Ya avanzó? Sí, ya. Ahorita voy por la nueve. Va. Sí. Inglés corporativo y entre paréntesis, regal, internacional. Ahorita. Ok. Nombre del curso ahorita voy. Nombre del curso, inglés principiante módulo 1. Es necesario con comillas y todo eso. Sí, así tal cual está, tal cual se los enviaron. Ok. ¿Sí lo encontró? ¿Sí nos encontró? Ok, sí. Ahora en la 11, usted escoge una de las respuestas para cada una de las tres preguntas, ¿verdad? Esa usted lo hace usted solita y selecciona de acuerdo a lo que usted considere. Ok. Me avisa para seguir con la 12. Ok, sí, porque estoy copiando esto de inglés corporativo, pero como queda un poco en la esquina. ¿El qué está copiando? Inglés principiante módulo 1. Ok. Ok. Ay, que se le rayó todo. Gracias. ¿Pudo? Este, más o menos, ahorita lo voy a poner así, solo el 1. De acuerdo. Para los siguientes aspectos relativos del curso. Son tres preguntas y usted lo va a hacer de manera horizontal. En la primera pregunta usted tiene cinco categorías, ¿verdad? Puede ser insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Solo marca uno. Uno de esas categorías para cada pregunta. Solo la marca, no me diga, solo la marca. Ok, aquí se pregunta cómo lo catalogo en la clase, cómo fue en la clase. Sí, exacto, sí, sí. Ok. Luego de eso, ¿qué opina del contenido, estructura del curso? Exacto, del módulo en sí, ¿verdad? Los temas, el orden que le dimos a los temas, a las prácticas, de eso hablamos ahí. Y la última, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? Los grupos pequeños, que usamos las reacciones, los likes, que compartimos pantalla con las presentaciones de PowerPoint, y todo ese recurso tecnológico, ¿qué opina usted que lo hayamos ocupado en el curso? Ok. Ok, ahora avanzamos a las fechas. Exacto. Usted en la barrita hay un calendario al final. Dele clic ahí para que se le abra el calendario. Ok. Y ahí le va a dar a la flechita hacia atrás, porque se le ha abierto en el mes de mayo, pero necesitamos ir a abril, ¿verdad? Abril, ajá. Ya cuando esté en abril, usted busca la fecha 27 y le da clic a la fecha 27. Ajá. ¿Verdad? Aquí dice 27 del 4 del 22. Exacto, 27 de abril. Así le va a quedar. Luego, en la siguiente, va a ser lo mismo, pero la fecha de finalización, que es ahora. Abre el calendario, ya le aparece el mes de mayo, y ahí usted marca en 26, que es la fecha de hoy, 26 de mayo. Ok. Aquí, luego la 14. Luego la 14. Ajá. Ahí usted va a poner si está satisfecha o si está insatisfecha de cómo su facilitador dio el curso, de cómo la gente de la oficina le pedía los documentos, le pedían que se conectara, le pedían de que hiciera la plataforma, y también del soporte que recibió, soporte técnico, si le ayudaban a resolver algún problema de plataforma, todo eso. De esos tres aspectos, es que usted va a colocar satisfecho o insatisfecho. Ok. No me dice, solo lo coloca. Ok. Ok. Aquí en la número 15 dice, mencione que hay otros cursos sobre su interés. Si usted tiene, algunos, si usted quiere. Pero, ¿cómo? Usted, si usted quisiera, si aparte de inglés usted quisiera recibir Excel, o si usted quiere recibir, por ejemplo, cosmetología, o si usted quiere recibir algún área que usted quisiera recibir, entonces ahí la escribe, si desea, ¿verdad? Si no, esa la puede dejar en blanco si no quiere escribir ahí algún curso. Ok. Luego aquí en comentarios. Sí. En comentarios. Si usted quiere agregar algún comentario respecto al módulo, usted lo puede hacer. Ese es opcional. Ok. Vale. Ahora, antes de darle enviar, necesito que esté segura cómo se toma la captura de pantalla en su teléfono. Usted puede tomar captura de pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Ok. Entonces, inmediatamente usted le da enviar, le va a aparecer el cuadrito que dice gracias. A ese me le toma captura de pantalla y me lo manda al grupo de WhatsApp, la captura. Ok. Ok. Entonces, antes de enviar, le tomo captura a... No, no, no. En cuanto usted le dé enviar, permítame, no me le vaya a dar enviar todavía. Le voy a mostrar, permítame, permítame un segundito. Acá está, mire. Sí puede ver mi pantalla. Ahorita. Me avisa cuando la pueda ver, por favor. Está bien, estoy aquí. Ahorita. A este. Ok. Usted le da enviar y en cuanto le dé enviar, le va a aparecer esta. A esta es a la que le va a tomar captura. A la que dice gracias, la respuesta se ha enviado. Ok. Bye. Hágalo, por favor. Ahorita. Ahora que ya tiene la captura de pantalla, me la va a enviar, salud. Me la va a enviar al grupo así, mire. Así como es a esta. Cuando usted la va a mandar, le aparece abajo un espacio para que pueda escribir algo. Entonces, en ese espacio, usted escribe su nombre completo para que en el grupo a mí me aparezca tal cual está acá. Ok, voy a ver si puedo escribirle ahí. Sí, sí, sí. Ok. Vaya, entonces ya tengo la captura. Sí, esa me la manda al grupo con su nombre. Y para digitarle, ¿cómo sería? Cuando usted la jala de sus imágenes, le aparece abajo un espacio. Abajo de la imagen le aparece un espacio. En ese espacio, usted escribe su nombre. Y si no le aparece, mándeme la imagen e inmediatamente después escribe su nombre para que ahí se vea que ese es su nombre. Ok, quiero ver, quiero ver, quiero recibirla. A la abajito de la imagen le voy a poner. Ok. Junto con la imagen. Ok. Vaya, tíquese. Perfecto. Le agradezco pero muchísimo hoy. Gracias a usted. Bueno, se me cuida y me hace el favor de hacer ahorita la tarea número 20 y el examen. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ok. Have a good night. Bueno, adiós. 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 Adiós.